Hola que tal a todos, bienvenidos a un nuevo video Bueno chicas, el día de hoy estamos con un nuevo video De una carrera Real Racing como pueden ver acá, es una carrera de autos Es un juego de carrera de autos, así que vamos a A hacer esta carrera, a ver si ganamos, perdemos Recuerden chicos, vayan a suscribirse a mi canal Y activen la campanita de notificación, así Youtube les avisa cuando Estoy subiendo más contenidos Bueno chicos, vamos a entrar acá a la carrera Vamos a iniciar la carrera entonces ¿Vas a pasar a mi hijo y donde está? No, no, no No, no, no No, no No, la caza mucho, no Bueno, vamos a iniciar la carrera Son 20 saltos que pensé que eran 22, pero son 20 más Bueno, no sé a dónde salió esto, pero la cuestión es que salió volando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, quedamos en el puesto 5 Nada mal, nada mal, eh La verdad que nada mal A ver en qué puesto quedamos en la última carrera No hablo durante la carrera porque no me quiero distraer, eh ¡Gracias! A ver, chicos, cómo nos va En esta carrera Y vamos a ver en qué puesto quedamos Vamos a hacer la última Recuerden, suscríbanse a mi canal Y activen la campanita de notificaciones ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Y ya está. 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 Y ya está.